A veces que el dinero me ha cambiado Que porque hoy ando en carro del año Que los miro del hombro pa' abajo No se acuerdan como me miraron Muchas veces de mí se burlaron Aguanten que es mi turno chaval No me asusto todo y he vivido El peligro ya se hizo mi amigo Desde morro andando entre el refuego Sigo vivo es culpa del destino Yo solo disfruto de la vida Ya me tocará un día dar salida El dinero, el exceso y las damas Son fundamentales pa' mi vida Son placer, gustos personales No tengo que dar mucho detalle Solo voy a seguirle gozando Mientras pueda y Dios me preste vida Mi madre me hizo un hombre derecho Mi padre me enseñó que el respeto tienes Que ganártelo con hechos Ser humilde pero no pendejo Vi el presente lo llevo en la mente Los consejos que me dio mi viejo No fue fácil llegar a este punto Pero paso a pasito se pudo Trabajando y siendo persistente Logré todo lo que había en la mente Ahora gracias a Dios siempre cargo La bolsita llena de billetes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!